No sé exactamente si a Boris, a Nacho o a ustedes les ha sucedido lo que a mí que cada vez que vengo al Food Court de Multi, es como, Dios, no sé qué decidir entre tantas deliciosas opciones y hoy no vamos a tener una sola restricción, ¿por qué? Vamos a escoger una cosa por restaurante para hacer un mega-sample, esto sí hay que comérselo al final, ¿verdad? Obvio, ¿qué vas a elegir? No sé, pero les voy a enseñar quién manda aquí, papi es papi. Unas salitas barbacoa, porfa. Hay una orden de puré. Dos piezas de pollo, dos moslitos, porfa. Una orden de ceviche pequeñita. Platanitos maduros para el postre, nadie piensa en eso. Un taco tico, por favor. Van por el tercer restaurante y ya se les llenó la bandeja. Unas fiestas fries supreme. Tacos originales. Chalupa supreme a mí, una. ¿Una cef miso? ¿Casufa miso? Sí. Y porfa, me das unos sedamames picantes. Mirenme un California, porfa. Está poniendo más fuerte de lo que pensé. Imagínate. 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 ¿Legendaria Western? Bacon Tenders. La guacamole Bacon Thick Burger. ¿Algo más, corazón, en lo que le pueda ayudar? Nada más, porfa. Muchas gracias, porfa. Muchas gracias, porfa. ¿Qué me llevan? Corazón. Siento que aquí me quieren, es mi casa. Es mi casa. Taquitos al pastor. Me das una gringa, porfa, que esté muy calientita y derretida. Una sopa azteca. Papitas grandes con ranch extra, porfa. El pie de manzana. Estoy a dieta, entonces te voy a pedir el triple meat. Pizza sauce en pan de oregano. Una galleta de macadamia, porfa. Choco cookie. Es demasiada comida. Papas. A mí me da una porción de pollo frito, porfa. Un pastelito de manzana. Qué delicia. Para quemarme la lingüita. Un slice supremo. Tencita de pan supremo. El budisito. Yo, una cremita, porfa. Una empanadita colombiana, así pues. Creo que tal vez pedí un poco más de lo que yo podía. A por ello. Bueno, un platillo de cada uno de los restaurantes del Fútbol de Multiplaza. Esto es como un sueño. No. Esto es como el sueño de Nacho. Este no era nuestro sueño y ahora el único inconveniente es ver si logramos acabar toda esta comida. ¿Qué es lo que más te emociona de todo lo que pediste? Particularmente, estoy ansiosa por probar la hamburguesa con bacon y el cherry pan. Bueno. Both buddies. Los taquitos al pastor del fogoncito. Las papas de McDonald's no pueden faltar. Puré, KFC. De todo. Está surtido. Yo siempre he sido demasiado fan de las alitos barbacoa de Kentucky. Y pedí pollo frito de mac y ahora voy a mezclarlo con un poco de la… ¿Qué es el sueño? La fantasía de Nacho. Ah, mucha, blá. Démosle provecho. Sushi con tenedor. Al taco tico versus taco gringo. ¿Qué pasa si uno le pone ensalada de repollo al taco gringo? Como esos más que nacieron en Estados pero tienen apellido Solorza. Ajá, esta chalupa se llama como Michael Chaberry. Michael Chaberry. Dos mil años más tarde. Ay muchachos, la indigestión. Y Nacho no para. Le da y le da y le da. En esta guerra no dejamos a ningún soldado atrás. Todos se vienen conmigo. Mi favorito definitivamente fueron los taquitos. La hamburguesa de Carlito Jr. Charlie. A mí me encantaron los edamames. Y me encantaron los edamames picantes. Porque no podía contener ni las lágrimas de la felicidad. Pues yo les tengo la última. ¿Se imagina? Cafecito. Cafecito. Uh, ¿para qué? Poster. O sea, prefiero postre. Es que no tomo café. Postrecito. Pops. 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 Wow. Pops. 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 No, no! Pops.